Si tienes algún amor Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que raíces tiene pa'yer Venía a divertirte ya vas a ver Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que raíces tiene pa'yer Venía a divertirte ya vas a ver ¡Hola! Si crees que se acabó Si la nena se te fue Si te dijeron buscá Y no lo podes creer Que en manos de algún dolor Se te agarra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que raíces tiene pa'yer Venía a divertirte ya vas a ver Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que raíces tiene pa'yer Venía a divertirte ya vas a ver Nunca volveré a verte Quisiera que tomiéramos Juntito y para siempre Hay amor si tú me dejas Nunca volveré a verte Lindo, linda, linda, che, vamos A ver la gente de Buenos Aires Vos sigues tras al lado Lindo, linda, linda, linda Saca la cita ¡Ojala! ¡Uy, no, bueno! 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 Lindo, linda, 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 linda ¡Uy, no, bueno! Lindo, linda, 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 linda ¡Uy, no, bueno! ¡Vino! ¡Santa, que a lo grito! ah no 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 y 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